hola que tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que renzo el reciente eliminado del desafío 20 años en día a día tomó la palabra para referirse a la denominada maldición de omega en la que este equipo se fue desintegrando debido a que eran sus miembros quienes terminaban siendo eliminados renzo hizo hincapié en la manera que omega cuido a beta como una de esas erradas estrategias renzo quien precisó la cantidad con la que salió y lo que piensa hacer con el dinero pues tiene en mente hacer una remodelación en su apartamento además quiere viajar con sus hijos y con anamar con quien sostuvo una relación dentro de la competencia y de hecho fueron los primeros participantes de la edición en inaugurar el cubo también habló de beta que beta está pagando todo lo malo que le hizo a omega que ellos están tomando de su propia medicina montar larga también a lazada y losc eruptionan otros visuales que NO siempre fueron 3 3 Gracias. Gracias.